La economía analítica presenta nuevas oportunidades y desafíos. Paralelamente, la analítica y el Internet de las cosas aportan valor a los negocios. En SAS hacemos analítica, esta analítica avanzada, Machine Learning, que ahora mismo está de moda. Nosotros en SAS llevamos haciéndolo ya más de 40 años. Es la empresa analítica por excelencia, podemos decir. Entonces, en este mundo de hoy en día del IoT, precisamente lo que hacemos es llevarnos esta analítica, ya que somos expertos, al tiempo real para poder ejecutar esta analítica en streaming y pasar del Internet of Things al Analytics of Things. Uno de los ejemplos de esta analítica en tiempo real es, por ejemplo, el posible despliegue on the edge, directamente donde se está generando información. Por ejemplo, en sistemas de transporte, en camiones directamente, para poder hacer esos controles de los propios camiones y de las flotas de las empresas y poder predecir mejores rutas, posibles fallos en el transporte, etc. Podemos aplicar incluso la analítica de SAS en el mundo industrial, orientado al mantenimiento predictivo, por ejemplo, de maquinaria industrial y poder detectar posibles fallos antes de que ocurran para evitar los fallos de las máquinas. Desplegando estos modelos analíticos, también cerca de los dispositivos donde se está generando la información, de modo que hagamos ese mantenimiento predictivo o incluso un control de la calidad de producción, evitando que se generen productos defectuosos en una línea de producción. Otro ejemplo lo tenemos en el coche autónomo del que tanto se habla y tanto se está desarrollando. Y en este caso también está SAS. Estamos dentro del propio coche autónomo recibiendo la información de todos los sensores y todos los dispositivos que tenemos dentro del coche, tanto para el control de combustible, niveles de baterías y demás, todo analizado desde los productos de SAS, desde SAS y Ben Stream Processing, con el despliegue on the edge, en este caso en el propio coche. Nos permite hacer primero un análisis con la analítica de SAS de toda la información y poder dar un paso más en el siguiente nivel para llegar hasta la analítica predictiva y predecir que podamos tener algunos fallos en la batería, por ejemplo, o incluso detectar mejores rutas de por dónde circular con el coche autónomo. Analizando los datos se puede gestionar el mantenimiento preventivo del vehículo, la optimización de las piezas y las operaciones del concesionario, servicios de movilidad compartida, transporte multimodal y mejorar la comprensión de los clientes. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios para seguir la conversación. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y activa la campanita para recibir una notificación de contenido nuevo.